hola que tal a todos en este nuevo vídeo corto vamos a hablar del jet 330 o como se podría decir de forma rápida ejecutar archivos java directamente y sin compilar una de las características interesantes de java 9 y posteriores es que el menos en problemas simples como el que estoy escribiendo en este momento en pantalla nosotros podemos lanzar directamente el programa en java sin compilar es una característica que a mi parecer es poco conocida en java pero puede ser muy útil sobre todo para las personas que están aprendiendo el lenguaje acá por ejemplo creamos un tipo un típico el amont y sin compilar o sea sin utilizar ya base nosotros podemos invocar el archivo directamente con java vimos con el ls que no produce ningún archivo punto class y los cambios que hagamos directamente en el archivo en java van a ser entonces cambios que podemos ver en vivo directamente con java es una característica interesante pero que tiene un problema java se trata de su ecosistema y no podemos utilizar dependencias entonces la comunidad de java ya vio este problema y recientemente lanzaron el proyecto jbank cuál es la idea de jbank y el igual que en otros lenguajes de programación nosotros podamos crear programas complejos con dependencias directamente en la línea de comandos acá por ejemplo observamos que tengo un ubuntu en el cual no tengo instalado java intento instalar primero sdk man para poder posteriormente instalar jbank tuve algunos pequeños inconvenientes porque ubuntu no trae curl pero nada muy difícil de resolver y luego de que tengamos curl como primer paso instalamos entonces sdk man y posteriormente jbank vemos entonces que sdk man como un gestor de paquetes de la máquina virtual de ya de cual ya el cual ya les hable lado en otra oportunidad nosotros podemos encontrar paquetes como jbank y procedemos con sdk install jbank la primera vez que lancemos jbank si no tenemos java va a descargar una copia de java específicamente de java 11 si por el contrario tenemos java 11 o posterior no funciona con java 8 nosotros vamos a tener todo listo y esto que pasó en pantalla no debería de verse reflejado en su sistema vemos que el java que descarga es específico para jbank porque el sistema no lo reconoce con java menos menos versión pero no hay ningún inconveniente creamos entonces un directorio de trabajo que le ponemos script java java script entre comillas y dentro de script java inicializamos entonces un hola mundo con jbank cuál es la diferencia en relación a lo que yo hice anteriormente notemos que en la línea de encima al igual que pasa con otros scripts en unix pero esta es una instrucción que funciona tanto en windows en linux o en mac nosotros establecemos un entorno de ejecución y yo puedo invocar directamente a jbank al igual que lo hice con java nosotros podemos entonces invocar nuestro hola mundo cambios acá por ejemplo lo puedo ejecutar directamente con punto diagonal como si se tratase de cualquier script ahora bien la característica adicional que a mí me parece bien interesante de jbank es que yo puedo declarar dependencias entonces no solamente es un programa puro y duro de java con la estándar library de java sino que además de eso puedo decir yo dependo de un logger dependo de persistencia con hibernate dependo por ejemplo de java effects y codificar directamente en mi script en el ejemplo que esté mostrándoles en pantalla yo lo que hice fue escribir un pequeño programa que viene dentro de la documentación de open jfx de java effects cuál es la variante respecto a un programa en ya similar a como lo haríamos con maven en la parte superior del script yo declaro las dependencias con las mismas coordenadas de grupo artefacto y versión y encima de esto como jfx depende de una versión específica de sistema operativo utilizo una variable de entorno entonces como todo programa en java effects yo necesito la dependencia de controles y de gráficos para después ahora sí proceder a programar de nuevo este es el ejemplo patrón que viene en la documentación de jfx entonces leemos algunas variables utilizando instrucciones en java creamos un label y posteriormente ese label lo agregamos a una escena que es interesante que sin utilizar un id y de hecho sin compilar nuestro programa nosotros podemos acelerar los experimentos que necesitemos hacer por ejemplo acá como yo estaba haciendo una codificación realmente sin id pues existía siempre la opción de confundirme y de hecho es algo que pasa yo cambio directamente mi hola mundo lo invoco y recordemos que tiene dependencias la primera vez que lo invoco con jbank no sólo se llama el script sino también descarga directamente desde maven central las dependencias y posteriormente me dice hay un error en esta porción de código lo arreglamos otra vez tengo error porque no cambié el nombre de la clase pero al finalizar si las dependencias están bien obtenemos mi programa en java effects otra característica interesante es que si necesitan crear un script más complejo con calidad vamos a llamarle así mejor o bueno nosotros podemos utilizar templates los templates son pequeños scripts preparados como por ejemplo este script que yo estoy probando que es para ejecutar en la línea de comandos que tiene de diferente incluye entre sus dependencias la biblioteca pico CLI y pico CLI a través de parámetros que declaro con anotaciones me puede dar una ayuda directamente en la línea de comandos acá por ejemplo veo que la ayuda es que el argumento es el saludo para el hola mundo entonces a través del argumento y con menos menos help yo soy capaz de generar un hola mundo dinámico cosas interesantes de jbank me puede servir para automatizar tareas de scripting si mi lenguaje de programación es java tiene muchos más templates y de hecho ya tiene su propio marketplace entonces tiene scripts interesantes y como profesor y como educador a mí me parece una cosa súper interesante para enseñar programación orientada a objetos entonces aquella enseñanza tradicional donde solamente tenemos un editor de texto y procedemos manualmente a hacer ya base y java se puede acelerar entonces pues los invito a que le den un vistazo espero que les haya gustado este pequeño vídeo no se olviden de compartir y nos vemos en una próxima shell y y